Hola, hola, espero que estén muy bien, yo soy Laurita por si no me conocían, hoy les traigo estos hermosos floreros en papel maché para que decoren su casa o su cuarto, son muy fáciles de hacer, así que si quieren ver cómo se hacen, no se muevan y sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! Un poco de agua, un pincel y toda la creatividad para empezar. Van a esparcir un poco de mezcla en la botella y van a ir pegando papelitos y vuelven a dar una pasada de la mezcla, así van a hacer por toda la botella hasta cubrirla muy bien. Van a hacer lo mismo en las tres botellas. No les voy a decir mentiras, se tarda en secar, así que ojalá lo puedan hacer en un lugar al aire libre para que esto sea más rápido. Yo le di una segunda capa para que quedara más popocho y con más firmeza. Cuando estén perfectamente secas estas dos capas, vamos a marcar en una un círculo para que esta sea la nariz del reno y en otra vamos a hacer el cinturón de papá noel. Y simplemente son dos líneas alrededor de la botella y un cuadrado que será la chapa. Van a traer papel higiénico o papel de cocina cortado en cuadritos y van a rellenar lo que dibujamos haciendo que esto quede más grueso que el resto, dándole relieve a estos accesorios importantes. Para el muñeco de nieve simplemente le di una capa de papel para que quedara más homogéneo. Les aconsejo que este proceso lo dejen secar un día o una noche para que quede mejor. Lo siguiente es pintar, así que la botella de papá noel será roja, el cinturón negro y la chapa dorada. Yo me equivoqué y había pintado el centro de la chapa roja, pero también va en color negro como la correa. El muñeco de nieve va a ser completamente blanco. Y el reheno en color café con la nariz completamente roja. Para los últimos detalles mi mamá me ayudó y ella sacó un molde de cachos y de orejas de un reno por internet. Los calcó en foamy para que fuera más resistente y los cortó. La punta de las orejas va pegada como están viendo en el video y con mucho cuidado van a pegar todo con silicona. Si son pequeños por favor pidan ayuda a alguien mayor. No queremos accidentes. Van a pegar los cachos y las orejas por detrás de la botella como están viendo. Van a pegar los cachos y las orejas por detrás de la botella como están viendo en el video. Para el muñeco de nieve utilizamos otros ojos diferentes, un botón en forma de zanahoria para la nariz y unas pepitas negras para la boca. Si sus mamás son como la mía seguramente tendrán todo este tipo de cosas. Si no, en alguna tienda de telas o manualidades podrán conseguir estos botones. Finalmente le pusimos unos triángulos para el cuerpo y así quedaron nuestros floreros armados. Para un mejor acabado no olvides ponerle laca en spray, mate o brillante ya es tu decisión para proteger el color y que te duren más. Deck the halls with boughs of holly. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tease the season to be jolly. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Done we now our gay apparel. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Troll the ancient yuletide carol. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Si te gustó este video te agradezco que me regales una manita arriba. Tampoco olvides suscribirte, es completamente gratis. Aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas, mi video recomendado y el último que subí para que los veas. Un beso y un abrazo, nos vemos en el próximo video. Un beso y un abrazo.